El alcalde de la comuna de Angol, Enrique Neira, entrega detalles del proceso del CFT estatal hasta el momento que no se ha concretado en la capital de Mayeco, donde los estudiantes tanto de Angol o de las ciudades vecinas tienen que buscar otras alternativas de estudios. El CFT de Angol fue, lamentablemente fue una mentira, fue una mentira y así nosotros lo asumimos los angolinos que lamentablemente en la decisión final, política y técnicamente decidieron llevarlo para Lautaro un CFT que no tenía para mi gusto ninguna justificación en una comuna que está a 10 minutos de la capital regional recibí hace poco un correo del rector del CFT, el señor Santibáñez, donde me indica que las conversaciones se han retomado que vea el tema que tenemos pendiente en bienes nacionales, que es la definición completa respecto a un pequeño terreno que tomó la gobernación, que cuando se construyó, pero que eso ya lo tenemos nosotros absolutamente saneado y definido con bienes nacionales. Mientras no vea nada concreto y que no sea solo ofrecimiento, nosotros los angolinos vamos a seguir pensando de que la idea de tener un CFT estatal en Angol y la provincia de Mayeco fue una muy buena idea, pero que lamentablemente decisiones de otro tipo hicieron que fracasaran. ¿Hay responsabilidades políticas, alcalde? Absolutamente, y eso todos lo sabemos acá. ¿Quién? No, la verdad es que todos sabemos que en ese minuto quienes estaban con la responsabilidad de administrar nuestra región, nuestra provincia y nuestro país decidieron en aquel minuto el Ceremi que teníamos a nivel regional, la misma ministra, hablamos también de algunos parlamentarios, que en vez de jugarse la opción por Angol, se jugaron la opción por la autoridad. Al final, la primera autoridad comunal agregó que se trabajará intensamente para poder contar con un CFT estatal en la ciudad de Angol para que los alumnos de Mayeco tengan la posibilidad de estudiar en su provincia.